La vaquita muje alegre mu 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 El perrito le responde guau 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 Para que sea una fiesta los gatitos le contestan maullando Miau 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 La gallina cacarea co 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 El gallito le responde ki 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 Para que sea una fiesta los pollitos le contestan con su pi o pi o pi o pi o pi o pi Van muchos animales ¿Quieren seguir? Siiii El cerdito gruña alegre ¡Oink, oink, 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 oink! El patico le responde ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! Para que sea una fiesta Los loritos le contestan parloteando ¡Rua, ruac, ruac, ruac! La ovejita canta alegre ¡Be, be, be! ¡Sí! El burrito le rebuzna Para que sea una fiesta Con todos los animales Si tú quieres repetimos la canción ¡Muy bien! ¡Todos juntos! La, 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 la La, 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 la La, 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 la